Buenas noticias para el Cantón Otavalo, pues esta ciudad se convertirá en sede de la final del Mundial de Lornado, segunda edición. Autoridades locales asistieron al lanzamiento oficial del evento, realizado en San Colquí, Cantón Rumiñahui. Esta es una gran oportunidad, lo indicó Ricardo Andrade, responsable de turismo del Gade Otavalo. Determina que el campeonato se realiza en el lugar de donde es originaria la triunfadora. Entonces hay que reconocer y agradecer a la señora Tabango el haber hecho quedar muy bien a la ciudad de Otavalo, la provincia de Inbabura, y por tanto el campeonato mundial de Lornado se va a hacer acá en nuestra tierra, en Otavalo. El Estadio Municipal de Otavalo, en Carabuela, se convertirá en el escenario para que diez finalistas de todas partes del Ecuador preparen una variedad de recetas del tradicional hornado. Por Inbabura, tres representantes alistan sus ingredientes para impresionar al jurado calificador y al público asistente. Entonces aquí, en el caso de la provincia de Inbabura, van a ir a participar en este evento tres personas, un representante de Ibarra, un representante de Cotacachi y una representante de Otavalo. Andrade indicó que la municipalidad realiza adecuaciones en el estadio, pues el día de la final se espera que asistan más de 20 mil personas. El cual está siendo acondicionado, inclusive dentro de lo que significa el regreso de la parte de movilidad, las vías, por el gobierno provincial de Inbabura y por parte de nuestra municipalidad. Nosotros vamos a facilitar todos los elementos necesarios. Carmen Zanipatín es la representante de Otavalo en esta competencia gastronómica. Ella admitió sentirse emocionada al concursar, pues podrá demostrar por qué su sazón es tan reconocida en el Cantón Sarance. Y gustosa, muy gustosa en participar, ya que esa es una iniciativa mía, de que me gusta ese trabajo, muy gustosa. En la cocina debe predominar el amor, indicó doña Carmen, que lleva preparando hornado desde hace más de 15 años. Primeramente, gusto, gusto, ganas de preparar. Segundo, vienen las guarniciones que tenemos cada una de nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi sazón propia creada por mí mismo y más que nada hecho en horno de leña, que también ese es un sabor delicioso que viene a darle al hornado. El GAT municipal también será el encargado de ejecutar campañas de publicidad y promoción de este evento que genera gran expectativa en los ciudadanos que gustan de platillos tradicionales. Con imágenes de Galo Vinuesa, en Otavalo, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.